Ja 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 Uuuu Me voy muy bacana Me voy a mancha loca mami El guardia Sopla lo que vivimos Tinga rapa tinga tinga tingiriki tingi tinga Tinga rapa tinga tinga tingiriki tingi tingi Tinga rapa tinga tinga tingiriki tingi tinga Tinga rapa tinga tinga tingiriki tingi tingi tinga A mi me ven un guardia enamorado Que yo de ti te quito la aficiao Yo no le paro, yo vivo a los lados Por ti mi amore, por ti mi amore ¿Cómo dice? Tinga, rapa, tinga, tingiririki Tinga, rapa, tinga, tingiririki Tinga, rapa, tinga, tingiririki Tinga, rapa, tinga, tingiririki Yo estoy pa' ti y tú no me haces coro Yo estoy pa' ti y tú no me haces coro Tenga tu hulpe, que contigo damos toro Tenga tu aceite, que no tengo pa' ti y tú no me haces ¿Cómo dice? Tinga, rapa, tinga, tinga, tingiririki Tinga, rapa, tinga, tingiririki